Esta semana en Noti Vida, Obispos hacen un llamado a la prudencia en estas fiestas de Año Nuevo. Obispo de Baní pide que se realice un ministerio de la familia. Los salesianos están de fiesta porque se estrenó por todas las plataformas de streaming el aguinaldo del rector mayor. Esto es Noti Vida, conectando la vida de la iglesia. Bienvenidos a una nueva emisión de Noti Vida. Nosotros, como cada semana, felices de conectar con ustedes para llevarles todo el acontecer de nuestra iglesia. Así es, mi querida Raisa. Bendiciones para todos los que nos sintonizan ya en el último programa de este año 2022 porque la semana que viene estrenaremos un nuevo año 2023. Y aquí estamos, como cada semana, para compartir las informaciones de nuestra iglesia. Felices de acompañarles. Claro que sí. De inmediato pasamos a conocer lo que sucedió en la arquidiócesis de Santo Domingo. Iniciamos recordando que esta semana, específicamente el 28 de diciembre, la iglesia conmemora a quienes dieron su vida, aún sin saberlo, por el Señor. Según San Mateo, en su capítulo 2, nos cuenta que fue Herodes, el grande, primer procurador de Galilea, luego rey de los judíos, el que gobernaba cuando nació Jesús, y quien mandó a matar a los inocentes. Herodes pidió a los magos de oriente que llegaron para ver al niño que acababa de nacer en Belén, que cuando lo encontraran lo guiaran para que él también pueda adorarlo. Los magos conocieron al niño Jesús gracias a una estrella que los llevó hasta el pesebre, pero regresaron a sus tierras por un camino distinto, pues un ángel les avisó en sueños que la verdadera intención de Herodes era matar al Salvador. Debido a esto, Herodes manda a matar a todos los niños menores de dos años, esperando dar con Jesús y terminar con su vida para evitar el peligro que representaba para su propio reinado. Bueno, una información bastante dolorosa, recordarla, y oramos cada día por tantos niños inocentes que perdieron su vida en aquel entonces. Hoy, pues continuamos orando también por tantos que continúan perdiendo la vida, que continúan siendo asesinados, pagando culpas que no son de ellos, y pagando crímenes que realmente no tienen nada que ver con ellos ni con su vida, sino con la de los adultos responsables. Así es, te iba a decir Marina, Patricia, es que ya estoy acostumbrada, señora Marina, a quien le enviamos desde aquí un saludo y un abrazo. Y sí, Patricia, ciertamente, como dice, hoy en día aún siguen pagando muchos niños inocentes, es lo que podemos ver también en cuanto a todos los temas que tienen que ver con el aborto, y por eso las campañas que siempre realizamos, señores, que ustedes ven, de campañas pro vida, porque aún siguen muchos inocentes pagando culpas de adultos que no tienen nada que ver. Y cambiando de tema, la Pastoral Penitenciaria celebró el tradicional almuerzo navideño con privados de libertad, personal administrativo y custodios de distintos centros. Esta actividad fue realizada en el Centro de Corrección El Pinito, en La Vega, y tiene como objetivo promover los valores de la generosidad y al mismo tiempo compartir la alegría que han sido con aquellos que han sido privados de libertad. En este encuentro, que fue presidido por Fray Arisides Jiménez, convocó también a ex internos, jóvenes del Programa de Prevención del Delito, repatriados, madres solteras y adultos mayores, en una convocatoria especial de misericordia. Mi querida Aris, sabemos cómo continúa nuestra iglesia haciendo labor por los más vulnerables, especialmente en el área penitenciaria, tantos jóvenes, adultos, que viven una vida desordenada y que tienen la oportunidad de poder regenerar su comportamiento social y de poder reencontrarse, reintegrarse a la sociedad. Enhorabuena por la Pastoral Penitenciaria. Y también un abrazo fraterno a Fray Arisides y todo su equipo que hacen un trabajo maravilloso. Para ello, muchísimas bendiciones. Maravilloso y en esos tiempos de Navidad, tiempos de compartir, de fraternidad, es muy bueno ver que se realicen este tipo de actividades. Y bueno, ya viendo estas noticias de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, vamos a conocer qué ha sucedido en nuestras diócesis del interior. Iniciamos en el sur del país, ya que ante la pregunta de qué debe hacerse ante el deterioro social con la familia como núcleo, Monseñor Víctor Emilio Masaya Espere, obispo de la diócesis de Baní, considera que hace falta trabajar en ese sentido y que podría iniciar con agrupar varias entidades en un ministerio de la familia. Por ejemplo, hay países como Italia donde hay un ministerio de la familia. Nosotros tenemos ministerios de la mujer, de la juventud, el CONANI para los bebés, el de la tercera edad y todo eso trabajando por separado de manera desarticulada. Un montón de dinero destinado a reforzar por separado cada uno de esos estamentos de la sociedad, señaló Monseñor Masayes. Dijo también que al establecerse el ministerio de la familia en el país, se comenzaría a ahorrar dinero y a tener una visión holística donde los familiars, el centro y cada uno descubrir el rol que tiene en este importante núcleo. Del sur pasamos a la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia, en Igüey, donde el obispo de esta demarcación, Jesús Castro Marte, llamó a las autoridades a reforzar la seguridad ciudadana y a incrementar la presencia de agentes policiales en los barrios donde se perturba la vida de las familias dominicanas. Demandó el desmonte de toda la maquinaria de mafia que existe principalmente en los barrios y que la Policía Nacional actúe como considera que es el deseo de los ejecutivos de la entidad destinada a preservar el orden ciudadano, trabajo que reconoce como bueno. Hay que reforzar la seguridad, darle seguimiento a todas las propuestas de la reforma policial, tener más presencia de policías en los sectores más frágiles, donde se violentan las normas de seguridad, manifestó el obispo. Resaltó que las medidas que realiza la Policía Nacional para garantizar la tranquilidad de los habitantes siempre deberá respetar los derechos humanos fundamentales. El obispo también recomendó trabajar la erradicación de la violencia intrafamiliar de hombres que matan a sus parejas y luego se quitan la vida. Destaca la necesidad de educar a la población a convivir, ya que no solo es el papel de la iglesia, sino también del Estado. Muy importante este último punto que señala Monseñor Castro, ya que la violencia intrafamiliar ha sido uno de los temas en la palestra pública, que ha dado más de qué hablar, especialmente en estos días de Navidad, en donde la familia es tan importante y la convivencia, y vemos cómo algunos matrimonios, algunas parejas se deterioran, se hieren. Así que nosotros a poner de nuestra parte en lo que se pueda continuar orando por ellos para que se tome en cuenta y se haga lo necesario. Continuamos con las informaciones de las diócesis. En San Pedro de Macorís, el obispo de esta demarcación, Monseñor Santiago Rodríguez, llamó a la ciudadanía a cuidarse y andar con prudencia para evitar violencia y hechos delictivos en el desarrollo de las fiestas navideñas. Indicó que hay que evitar al máximo los hechos negativos para que reine la paz y la concordia en las festividades. La familia y el pueblo dominicano.